En cada noche fría y en cada atardecer Yo pienso que algún día tú me vas a querer Y siento que tal vez el destino fue infiel Con este amor tan grande, con este amor tan grande Que nunca pudo ser Ahora que estás lejos, que no puedes volver Sería capaz de todo por volver a tener Tus manos en mis manos y tu piel en mi piel Sería capaz de todo, sería capaz de todo Por tu boca mujer En cada noche fría En cada mediodía y en cada anochecer Tu voz y tus recuerdos se adueñan de mi ser Y siento que quizás la vida ha sido cruel Con este amor tan grande Con este amor tan grande Que nunca pudo ser Con este amor tan grande